En la bola Me enredé en los peitos que involucraron más que varios delitos La verdad no me arrepiento de esta vida porque ya lo he vivido desde que era morrido Hubo tiempo encerrado con mi primo hermano pero aprendimos como hacerle las cosas Conectados en el negocio chingándole macizo para sobresalirlo Cuando apenas nos salimos de la cárcel aprendimos que el poder está en las calles De volada anduvimos armados y formamos un equipo que siempre andan activos Música Mi fotografía estaba en la empresa y las redes sociales porque querían atraparme Varias veces me les he enfrentado porque no les dejé el gusto de poder agarrarme Somos gente de la mafia me doy mis gustos cuando quiera no soy hombre de problemas Pero el que le busque le encuentra somos gente peligrosa no más pa' que lo sepan Música 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 Música